Recuerda ese momento, siéntelo. ¿Eso que estás recordando es de día o de noche? De día. De día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en la plataforma de un tren. Estaba contemplándote y suicidarme o no. Y decidí no hacerlo. ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Sí. ¿Y qué edad tienes ahí más o menos? Tre... treinta. Uh-huh. Más o menos. Uh-huh. Uh-huh. Lo hay que hacer. Estoy en un callejón sin salida. Estoy en un callejón sin salida. Me siento agobiada. Me siento agobiada. Abrumada. Abrumada. Falta de vida. Falta de vida. Falta de vida. Te he seguido a saltar. Pero por otros, no por mí. Pero no tengo tono para mi madre. No. 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 límites, ni de tiempo ni de espacio. Deja que tu imaginación vuele en el tiempo. Dos, otra época, otro lugar. Tres, profunda, vuela, vuela en el tiempo. Cuatro, tu imaginación vuela a otras épocas. Cinco, ubícalo. Si era de día o de noche lo que estaba sucediendo. Imagínalo. El es de día. ¿Es de día? Sí. ¿Y cómo es el lugar? Desierto árido. Desierto árido. Calor. Calor. Estamos en una mesa. Comiendo. Mucha gente. Encantado. Buenas tardes. No. 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 Suena ser daglio. ¿Allí eres hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Y cómo te llamas? Tomás ¿Eres joven o viejo? Medial edad Tomás, ¿y por qué piensas tú que a esos hombres les van a hacer daño? Otra gente Van a venir a hacer daño Ajá ¿Y ustedes son pacíficos? Sí ¿Y cómo se piensan defender? Las cosas tienen que seguir su curso Ajá La historia se tiene que hacer Ajá Estaba se escuchar darba y estrobrará Y vi lo que iba a pasar ¿Y tienes miedo? No, por mí ¿Por quién? Por el maestro ¿Y cómo se llama tu maestro? Joshua Joshua Sure M himm Estar call es que le digo Y dice Es parte de la historia Quiere que suceder Para completar el círculo Para completar el círculo ¿Y tú cómo te llamas? Tomás Tomás Tomás, ¿y qué año es? ¿Qué época? Año cero ¿Y cómo conociste a tu maestro? Te vino a curar Te vino a curar ¿De qué estabas enfermo? Paralítica Estullida Estabas tuyido Y tú vas con el maestro A los diferentes lugares Sí ¿Y ustedes dónde se alojan? Diferentes casos de gente ¿Y qué comen? Frutas, verduras, leche ¿Eso se lo regalan o lo pagan? Se lo regalan ¿Y cuántos son los discípulos más cercanos del maestro? 8 o 10 Ustedes son 8 o 10 ¿Y cómo se llama el más cercano al maestro? ¿El que lleva más tiempo con él o que le tiene más confianza? Pedro ¿Y tú qué opinas de Pedro? Yo sé Intenta influenciar a todos los demás Intenta influenciar a todos los demás ¿Pedro es de buen humor? No No ¿Y qué tiene de especial que tú piensas que el maestro le tiene confianza? No No sé lo que viene Tomás ¿Ustedes o alguno de ustedes tiene armas? Sé de algunos que tienen cuchillos Ajá ¿Tú sabes si Pedro tiene? Pedro 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 ¿Tú sabes si alguna vez Pedro tuvo algún conflicto con un centurión? Si tú hubo una vez ¿Me puedes contar qué sucedió? No sé la historia No sé la historia, bien Escuché No sé bien la historia Ajá Tomás Tomás ¿Qué te corresponde a ti hacer en el grupo? Ayudar a ubicar a la gente que viene a escuchar Y cuando viene mucha gente a escuchar ¿Cómo hacen para que la voz de ustedes o del maestro supere el nivel de ruido y los que están alejados lo escuchen? Le pedimos a la gente silencio y se callan La voz del maestro resalta Culego Ajá El maestro ¿Me dices cómo es físicamente? Alto El largo Barba Es delgado o robusto Delgado ¿Cómo es el color de su piel? Oscuro ¿Es de piel oscura? Sí ¿Y sus ojos de qué color son? Verde o acero ¿Tú sabes si el maestro Jesús tiene hermanos? Tiene dos hermanos Una hermana ¿Sabes cómo llama la hermana menor de Jesús? Miriam ¿Me repites? Miriam ¿Tiene alguna hermana que llame Ruth? No estoy segura Creo que Ruth es la prima Creo que Ruth es la prima Pero se crió con ellos Tomás ¿Cómo es la relación de María, la madre, con Jesús? ¿Buena o mala? Jesús Jesús le intenta mantener al margen un poco Porque él sabe que el camino va a ser difícil No quiere que ella sea que él se lastime Ajá ¿La madre y los hermanos de Jesús creen en lo que él hace? No del todo No del todo Todo cree que es lo que lo hace ¿En algún momento ustedes han tenido dificultades con la autoridad? Sí ¿De qué los acusan? Los romanos los acusan de querer hacer un grupo para atacarlos Los romanos los acusan de querer hacer un grupo para atacarlos ¿Y cómo es la relación de ustedes con los sumos sacerdotes? ¿Buena o mala? Por ahora vas a verlos Pero nos vigilan todo el tiempo Ajá Y mandan espías todo el tiempo Ajá ¿Ustedes practican alguna religión? La más simple de todas Quererse el uno al otro La más simple de todas Quererse el uno al otro No tener nada en exceso No tener nada en exceso Llevar Llamar Tomás Ahora Adelántate un poco A ver qué sucede Adelántate en el tiempo Adelántate en el tiempo Acabo Adelántate en el tiempo Adelántate en el tiempo jas Adelántate en mi mira Vamos a vero Ustérante en el trails Acabo Todo Adel bientôt ¿Alguna vez has visto al maestro ejecutar algún prodigio? Sí, lo he visto muchas veces. ¿Me describes algunos? Una persona tuyida va, lo agarra, lo levanta. Empieza a caminar. Quita la lepra de una niña. Y la mamá. Debe volver la vista a un anciano. Y el maestro, ¿les ha hablado alguna vez de eso? ¿De dónde le vienen esos poderes? Lo único que dices es el padre. Él dice que es el padre. No, del padre. Del padre. Que viene de adentro mismo. Ajá. El soy. ¿Y alguno de ustedes, de su grupo, ha hecho algún prodigio? Sí. ¿Quién? Rubén. Rubén. J.P. ¿Quién? Rubén. J.P. ¿Qué han hecho? Rubén hizo a alguien volver a caminar. Debo volver la vista. Ajá. No sabemos cómo lo hacemos. ¿No saben cómo lo hacen? No. Entonces, cuando ustedes quieren sanar a un enfermo, ¿en qué piensan, qué hacen, qué dicen? Bien. Nos centramos en nosotros mismos, en lo más adentro que está del uno, del alma. Y pedimos al Altísimo. A veces se da, a veces no se da. Ajá. Eso ya depende de los maestros. Ajá. Nosotros somos el vehículo. Ajá. Los que hacen, lo más. Tomás, ¿alguna vez en el día o en esas noches que pasan con el Maestro, han recibido visitas que vengan de las estrellas? Hubo dos ocasiones, que llegaron, eran altos, más altos que el Maestro. Los hombres, a hablar con él, pero que mantuvieran un poco alejados, porque no era el momento adecuado. Todavía no nos estaba permitido. Ajá. Hubo dos ocasiones en que llegaron dos hombres altos, más altos que el Maestro, pero nos mantuvieron alejados, porque no estaba permitido. Ajá. ¿Tú fuiste testigo de ese encuentro? Sí. ¿Cómo fue el saludo de estos seres hacia el Maestro? Se pararon enfrente, uno del otro, formando un triángulo. Y se hablaron telepáticamente. Se hablaron telepáticamente. Por las expresiones, deduces que ya se conocían de antes o era primera vez. Se conocían de antes. Se conocían de antes. De otra dimensión. ¿Me repites? De otra dimensión. Ajá. 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 ¿El Maestro, en alguna ocasión les habla a ustedes de ese encuentro? No. Ajá. 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 Tomás. ¿Tienes idea de lo que en el futuro llamamos la estrategia? ¿Una estrella de Belén? ¿Qué era eso? Un cometa. ¿No era nada en especial? ¿No era ningún aviso? Sí, era. Estaba marcando el principio de una época. Que de esa época las cosas se van a cambiar. La venida de un maestro. Ahora Tomás adelántate otro poco más en el tiempo y dime qué sucede Más gente, más gente Mucha gente llega A la gente que quiere llegar y unirse al grupo ¿Ustedes le cobran algo? No, no se lo cobran ¿Tienen que dar ellos voluntariamente algo? El que quiere El que quiere ¿Y a quién se lo da? A uno de los discípulos ¿Tú confías en el resto de discípulos? Sí, no ¿Hay alguien que te genere desconfianza? Elías Elías Lo vi hablando con uno de los romanos Lo vi hablando con uno de los romanos No percibo buena vibración No percibo buena vibración ¿Qué opinas de Judas? Buen discípulo Buen discípulo Ok ¿Y en ese momento qué están haciendo? Estamos en el bosque comiendo En los gravos sentados ¿Ustedes le dan comida Al pueblo, a la gente que viene a escucharlos? Sí ¿Y de dónde sacan tanta comida para ellos? Otras personas Otras personas nos las dan Ajá En parte como gratitud Y las curaciones Ajá Y repartimos esa comida Nos la dan Nos la dan En parte en gratitud Por las curaciones Y repartimos esa comida ¿Sabes si en alguna ocasión No tenían comida para dar? Sí, varias ¿Y entonces qué hacen en ese caso? Parecías por arte de magia casi Alguien llegaba Mira que traigo comida Y seguía y siempre alcanzaba Aunque se veía como poco Pero eran simples Como decimos nosotros Casualidades Coincidencia De que estaban necesitando Y llegaba alguien ofreciendo Más que casualidad ¿El maestro en alguna ocasión Hizo algún prodigio Sobre la comida? Sí, lo multiplicó ¿Sabes cómo lo logró? Puse la mano sobre las cestas Se multiplicó ¿Lo estaba cerca? Sí, lo voy a hacer ¿Y qué movimiento O qué ocurría dentro de la cesta En ese momento? Burbujeaba Como burbujas Como burbujas Y crecía, y crecía, y crecía Las alaoles se multiplicaban Y multiplicaban Agua de una roca Con el bastón La gente tomaba del agua Y se curaba Y se curaba Entonces, si ustedes obran Tales maravillas ¿Por qué las autoridades Civiles o religiosas Los persiguen? Porque se dieron cuenta Que ellos son los falsos Querían tapar el hoyo Le pidieron al maestro Que bajara El nivel Que dejara De hacer tantos prodigios Y les dijo ¿Cómo lo voy a hacer Si vienen hacia mí? No puedo Tomás ¿En alguna ocasión Del maestro Les ha hablado del futuro? No Y sí No y sí Futuro inmediato Dijo que hay un ciclo Que está por terminar Otro que hay por comenzar Y las cosas Tienen que seguir su curso No intentar cambiar la historia Porque va a ser peor Más sangre se va a derramar Sí, sí, sí. Tomás, ¿ustedes predican más que todo por qué región? Galilea. ¿Dónde? Galilea. 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 Cerca del portal. Ajá. ¿En alguna ocasión ustedes han tenido algún conflicto con una mujer extranjera? ¿Madre de una niña? No, que yo no. Tú no. ¿Has escuchado hablar de Norana? ¿O Cariosca? Cariosca, sí. La me dieron como espía para ver qué hacíamos. Pero la descubrimos, se la pasaron. Ahora, Tomás, adelántate a un momento que tú consideres trascendente. ¿Has escuchado? ¿No? ¿No? ¿Estás escuchado? ¿Estás escuchado? Me quito. ¿Estás escuchado y aún me la machiningщее? ¿Ya estás ahí? Sí, ya estoy. ¿Qué está sucediendo? Es de noche. Vamos a cenar. Estoy ayudando a la mamá de Jesús a preparar la cena. Estoy horneando el pan. Estoy gustando el pan. Estoy gustando el pan. ¿Y están cenando en la casa de quién? De uno de la aldea. De uno de la aldea. Pedro está hablando. No me dejan escuchar. ¿Pedro está hablando de qué? No me dejan escuchar. No me dejan escuchar. Me mantienen alejado. ¿Me mantienen alejado? ¿Pero tienes idea de qué está hablando Pedro? No. De un viaje. De un viaje. Hacia el sur. ¿Un viaje hacia el sur? De intentar calmar a los guerrilleros. ¿Y de intentar calmar a quiénes? A los guerrilleros. Él cree que así los romanos nos van a dejar en paz. ¿Y qué cree que así los romanos nos van a dejar en paz? Él dejó caer el pan. ¿Quién dejó caer el pan? ¿Y yo? Y le digo, no nos van a dejar en paz. Esas son ideas tuyas. Pedro. Perdón. Tomás. Ahora que dejaste caer el pan me viene a la mente un episodio. ¿En algún momento tuvieron ustedes un conflicto con una mujer a la que le hablaron que el pan no era sino para los hijos de Israel que no era para los extranjeros? Pedro dijo eso. Pedro dijo eso. Yo le di el pan. Le dije, todos de él. Todos tienen derecho a comer. Todos son seres iguales. Hijos de donde sean. ¿Sabes si en algún momento Pedro... Pedro... Y Pedro se enojó. Pedro se enojó. ¿Sabes si trató de perra a esa mujer? La trató mal. Le escupió. La trató mal. Le escupió. No sé por qué. ¿Y si está permitido que un discípulo del maestro haga eso? No. No, no lo está. No lo está. Tomás. Ahora adelántate un poco y observa si sucede algo especial en esa cena. Pedro está dirigiendo la cena casi. El maestro nada más escucha y observa. Pero al final el maestro dijo hay que seguir el rumbo que hay que seguir. Hay que seguir el rumbo que hay que seguir. Y las cosas van a suceder como se deben. Las cosas van a suceder como se deben. Y todo el mundo quedó callado. ¿Todo el mundo quedó callado? Con un peso encima. Me duele el estómago. Nada más de pensar lo que va a pasar. ¿Y por qué resultaron hablando de ese tema? ¿Por qué ir van a ver a los sacerdotes al día siguiente? Van a ver a los sacerdotes al día siguiente. Bien. ¿Y no se supone que los sacerdotes son gente buena? Para nada. Para nada. Les roban a la gente. Les roban a la gente. Les roban a la gente. Los fuerzan a dar limosna. Los fuerzan a dar limosna. Jesús está contra eso. Y Jesús está contra eso. En vez de ayudar al necesitado le quitan todo. En vez de ayudar al necesitado le quitan todo. Ahora Tomás adelántate al último día del maestro. Ubícate allí. que tengo mucha curiosidad por saber qué sucede. Le digo al maestro pero maestro podemos salir de aquí y nada pasa. y el maestro dice no. Tomar las cosas tienen que pasar. No te preocupes. Guarda a mi madre. Manténla lejos. Pero yo le digo Pedro puede hacerlo. No. Te lo confío a ti. Pedro tiene otras cosas que hacer. Ok. No. 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 Y había otra muchacha más con el maestro también Y estaba embarazada También me la dejaron cuidándola Continúa describiendo lo que está sucediendo Pedro y Jesús fueron a ir a los otros Hablar con el Sanedrín ¿Qué es lo que estaban haciendo? Jesús se les dijo en la cara Que está mal, que eso no se debe Hay que ayudar, no quitar No me dejan ir No me dejan ir No, quédate No me dejan ir ¿Qué sucede Tomás? Pedro metió las patas Se le afrontó el Sanedrín El Sanedrín decidió desarmar todo el grupo Pero no saben cómo hacerlo Hay mucha gente que lo sigue Mucha gente Y de mismo Sanedrín hay gente que está mucho a favor de ellos Fueron donde los romanos Porque ellos quieren lavarse las manos de todo Sanedrín quiere ser angelical Son una zarza de ladrones Asesinos Abusadores sexuales Tras y versaron todas las leyes de Moisés Para acomodarse a ellos A los que a ellos les sirve Manejan todo a su manera Y Jesús quiere poner orden Pero Pedro no se lleva con gente ahí en el Sanedrín Y al verlos se enfurecieron más Y decidieron ir donde los romanos A los que a ellos les sirve Las señoras me piden que vayamos a ver qué está pasando Se demoran mucho Y digo no esperen Esperen Esperamos un rato Y después nos dicen Nos vamos Y yo acepto Habla un poco más fuerte Tomás para yo escuchar mejor Las señoras del grupo Las señoras del grupo querían ir a ver qué está pasando Se demoran mucho Yo dije que esperemos un poco más Después decidieron salir Si yo iba con ellas bien Si yo iba con ellas bien o si no iban también está bien Ajá Y salimos Y nos dijeron lo que pasó Los otros Los otros del grupo Ajá Yo sé de alguien ahí En el Sanedrín Intento hablar con él Alguien que está a favor de Jesús Pero dijo que si lo Que si hace cualquier cosa Lo van a matar Y a su familia A todos los prometieron la muerte A los que están a favor de Jesús Ajá Nadie puede hacer nada por él La historia sigue y sigue Ajá 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 Todo mundo está muy enojado Ajá Ajá Con Pedro Ajá 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 Y yo estoy muy enojado con él Ajá 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 Porque él sabía que tenía enemigos en el Sanedrín Ajá Para qué se presentó Ajá 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 Me pegó en la cara Porque lo enfrenté Y le dije Yo sé que la historia sigue Pero no Tú no debiste precipitarla Se puede ayudar A mucha más gente antes que termine La historia Él no quiere aceptar Él siempre tiene la razón No puedo hacer nada Me siento a esperar Le dije a la mamá de Jesús Lo que iba a pasar Y a Mariana Se puso a llorar Mi hijo, mi hijo Yo le dije No está bien Él ya sabe Él sabe Y él dijo Es lo que tiene que pasar Duele todo el cuerpo Tomás Adelántate un poco A ver si condenan al maestro No nos dejan entrar al templo Para la condena Lo veo cargando la cruz Duele Duele todo verlo Duele el alma verlo ¿Cómo es posible? Tomás ¿Me haces una descripción De esa cruz que estás viendo? ¿Cómo es? ¿Qué tamaño tiene? Es grande Grande Tronco de árboles Pesada Muy pesada ¿El tronco está pulido O tiene la corteza del árbol? Tiene la corteza del árbol ¿Y cómo hace una persona Para cargar eso Tan supuestamente pesado? Lo arrastra casi Está arrastrándola Y si el reo sabe Que lo han de torturar Y matar en esa cruz ¿Para qué la arrastra? ¿Por qué no se queda De una vez allí Y que lo maten ahí? Lo pegan Lo empujan Lo latiguean ¿Permiten que alguno de ustedes Le ayude a cargar la cruz? No en el principio Después se aceptan Porque hay colina para arriba En una montañita Ahí hacen los crucifixiones La gente acusa a Pedro Y Pedro le dice No fui yo Y yo le dije El famoso no fui yo Pero si tú dijiste No fui yo Yo lo he dicho Tú dijiste Y él se calla Y se va Se dio cuenta De la magnitud De lo que causó Lo único que tenía que hacer Es no ir ahí No ir al Sanedrín Dejar que Jesús Expusiera sus cosas Libremente Que no hubiera Predisposición De una cosa De otra Ayudó a la mamá a levantarse Se está llorando Se está llorando en el piso Le dije Vamos Porque si no No lo vas a llegar a ver Vamos Y seguimos detrás De toda la gente Cuesta caminar Duele caminar Tomás Adelántate Hasta que lleguen Ya al lugar Escogido Entre los romanos Se pelean No debemos hacerlo No debemos Es una buena persona El otro dice No puedo Tengo que hacerlo Mira toda la gente El otro dice Lo sé Pero no puedo No hacerlo Y no le quedó Más opción Que empezar La crucifixión De un hombre justo De un rabino Con poderes Duele No puedo más No puedo seguir viendo Tomás Tomás El maestro Lanza Alguna exclamación Si es que tú Estás allí cerca Para escuchar y ver Cuando lo crucifican En ese momento No estoy ahí Me fui Corrida para abajo No pude verlo No pude verlo Cuando lo levantaron Me tuve que ir De ahí No pude ver Más Ahora Tomás Adelántate En el tiempo Varios días Ya después De sucedido eso Quiero Ver si en algún momento Te sucedió algo extraño Con el maestro O con su recuerdo Siento que la fuerza Del maestro Está dentro de mí Me guarda En un lugar Muy especial Ajá El grupo Se dispersó Sigue unido Se dispersó Me quedé Con la mamá De él Por un tiempo Ajá La sacaron De ahí Ajá Viajó Mucho tiempo Ajá Tomás Tú me dices Que sientes La fuerza Del maestro Sí Entonces Te voy a pedir Un favor Mi amiga Fanny Tiene muchas dolencias Del cuerpo Entonces Te digo dos cosas Uno ¿Para qué son Esas dolencias Del cuerpo De Fanny Dos ¿Es posible Que ahora Que estás sintiendo La fuerza Del maestro Lasanes No sé Si voy a pedir Poder Puedes hablar Un poco más fuerte Para yo escuchar No sé Si voy a poder Son dolencias Muy grandes Son dolencias Muy grandes Pide permiso A la luz Pide permiso Al maestro Para hablarnos De esas dolencias Ok Hay partes que pueden Hay partes que no Se puede Hay partes que se puede Y partes que no Ajá Lo puedes superar Tiene que tener fe En sí misma Tiene que tener fe En sí misma Y hacer lo que es Su destino Y hacer lo que es Su destino Ayudar a la gente Ayudar a la gente En esto mismo ¿Y cómo hace uno Para ayudar a la gente Bien enfermo Con ese cuerpo Bien adolorido No sé Eso es lo que la detiene El cuerpo Ajá Y ese es el favor Que yo te estoy pidiendo Que pidas autorización Al maestro A la luz Para ver si le puede Sanar El dolor O alguna De las dolencias Físicas Que tiene Ok Dijeron que ok Dijeron que sí Entonces hazlo Retira De ese cuerpo físico De Fanny Lo que hoy Te se ha permitido Retirar Y sanar Retire el dolor Retire el cansancio Retira las dolencias Que te se ha permitido Y aplica Y aplica ese bálsamo Mágico sanador En todas las células De su cuerpo Las articulaciones Los músculos Los nervios Ese bálsamo Anestesia Cicatriza Sana Armoniza energías Desbloquea Revitaliza El campo celular Desbloquea Siento. Armoniza las energías de ese cuerpo, revitaliza las células. Aplique ese bálsamo mágico sanador en cada nervio, en cada músculo, en cada fibra, en cada articulación. Y vas limpiando y brillando cada nervio, cada célula, cada fibra, cada milímetro de tejido, cada órgano. El cebálsamo revitaliza las células. Armoniza las energías, retira bloqueos, sana el dolor, lo anestesia, lo cubre y lo retira. Ese bálsamo restablece las presiones sanguíneas. Armoniza el metabolismo, refuerza los tejidos. Une donde haya que unir, disuelve si hay que disolver, retira si hay que retirar. Es un bálsamo mágico maravilloso. Armoniza las energías de la vida. Armoniza las energías de la vida. Armoniza las energías de la vida. El vehículo de la vida. El cuerpo de la vida. Es como la alma, el cuerpo de la vida. ¿Cómo vas? Ya casi. Maravilloso, súper, espectacular. Sana todo lo que te sea permitido sanar en Fanny. Ahora, Tomás, zánale también, si te es permitido, el asma, la dificultad para respirar. Armonízale el flujo pulmonar. Armonízale el sueño. Y si te autorizan, límpiale también la vista. Limpia cada célula de cada ojo. La retina. Límpiala. Ajusta la curvatura de cada ojo, si es necesario. Limpia el cristalino. Limpia la córnea. Restablece la energía celular en todo el conjunto del ojo. Devuelve la elasticidad a los músculos internos y externos del ojo. Ahora, corrígele también la incontinencia urinaria. No puedo. Ok. Es lo que te permitan, Tomás. Lo que te sea autorizado. El llanto. Ella lloraba por todo. ¿Le puedes corregir también eso? ¿Llenarla hoy de alegría, de emoción, de felicidad? Un poco mejor. Ok. Incomprensión con la mamá. ¿Me ayudas también con eso? Que a partir de hoy la comprenda, la tolere, la acepte. Sí. Ok. Hazlo. Y llénale su corazón de perdón por las veces que en el colegio la castigaron. Ok. Llénala de perdón por las ocasiones en que de niña intentaron abusarla. Ok. Llénala de perdón por las veces en que su ex-marido la maltrató físico-mental. Ok. Llénala de paz por el estrés que en ocasiones sintió en su trabajo. Ahora muéstrale el origen, la causa de la que fue su obesidad. ¿Qué la motivó? Los sentimientos. Los sentimientos. Los somatizó. Entonces, si te autorizan, en vista de que eres el mismo espíritu, desomatízale, reversa eso que sucedió. Para que ella a partir de hoy comience poco a poco a recuperar el peso correcto. El peso que ella puede soportar sin que la afecte. Ahora muéstrale, si te lo permiten, el propósito de su vida, aunque ya me dijiste parte, ayudar a los demás. Pero muéstrale si hay más propósito. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. En eso está la felicidad de ella. En eso está la felicidad de ella. Con eso se llena. Con eso se llena. Y le va a ser suficiente. Sí. Ok. Entonces, ahora tomás los últimos puntos en que te pido ayuda. Tú sabes que en ciertos momentos, por circunstancias que no he dado obra a juzgar, hubo aborto. ¿Sería posible hacer la reconciliación con esos espíritus? Sí. Entonces hazlo. Perdón. Ok. Hecho está. Ahora, último punto. Ella quiere tener una mejor relación a nivel corporal, sexual con su pareja. Tiene mucho estrés. Tiene mucho estrés. Tiene mucho estrés. Dirige todo. Dirige todo. Dirige todo. Tiene mucho estrés. Tiene mucho estrés. ¿No la ayudan? Debería dejar el negocio Lento va a mejorar Eso va a mejorar Bueno Tomás, muchas gracias Ahora, antes de despedirnos Visualiza todo el cuerpo De Fanny Y dime si espiritualmente Está blanco o hay algo oscuro en él Todavía hay un poco oscuro Un poco oscuro Entonces vamos a tomar Esa energía oscura La voy a llevar a la mente De Fanny Fanny Permítele que se exprese Que se manifieste Qué o quién es La estoy subiendo La estoy subiendo La estoy subiendo La estoy subiendo Permítele que se exprese ya Mi abuelo Mi abuelo El pasado Qué o quién es Esa energía Llevas poco o mucho tiempo Con Fanny Bastante ¿Y por qué estás con ella? Soy odiosa ¿Eres odiosa? Sí Odiosa Es la que odia O sea Que tú me estás diciendo Que odias Sí ¿Y por qué odias a Fanny? Porque es un alma buena Ella es un alma buena Bueno No eres ni tan odiosa Cuando La estás Reconociendo La estás adulando Viéndolo bien Tú también tienes luz Tienes algo bueno Porque si no No reconocerías Que mi amiga Tiene virtudes Tiene dones ¿Tú quisieras Que ella hoy te perdone algo? Sí ¿Qué? Todo el sufrimiento Que le he hecho hacer Todo el sufrimiento Que le he hecho El intento de suicidio Intento de suicidio Esa fui yo Eso yo no lo sabía No sabía Que mi amiga Había intentado suicidio Pero ahora Pensó ¿No? Tomó pastillas Tomó pastillas Y ya veo Que tú estás Reconociendo Que fuiste la causante ¿Quieres que ella Te perdone por eso? Sí Déjame un momento Con Fanny Fanny ¿Perdonas a este hermano Espiritual Por lo que está diciendo? Sí Bien Perdónalo ¿Qué más quieres tú Que Fanny Te perdone hoy? Las bajas de energía Las bajas de energía Se las chupo yo Ajá Fanny ¿Le perdonamos también eso A este mosquito A este zancudo Chupador de energías? Sí Perdonemos a este mosquito espiritual Y no lo estoy diciendo Yo lo dijo él Por no decir Más fuerte Porque yo hubiera querido Decir vampiro O murciélago Pero No lo quise Tratar mal Por eso le dije mosquito Entonces Perdonemos a este mosquito espiritual Y que coste Repito No lo dije Yo lo dijo él ¿Perdonamos a ese chupador? Sí El chupador Perdonemos al chupador Porque no sabe lo que chupa Chupador ¿Qué más quieres tú Que Fanny Te perdone hoy? Cero grito Cero ogro Enojón Ah El cero grito Ogro enojón O sea que a veces Hacías enojar A Fanny Como si fuera un ogro Déjame con ella Fanny Perdonamos a este Mánager de ogros De enojones Sí Perdonemos a ese Mánager de enojones ¿Qué más quieres tú Que Fanny Te perdone hoy? Nada más ¿Tú también Perdonas a Fanny Si ella consciente O inconsciente Te hizo sentir mal? Sí Perdónala tú Perdónala tú también Ya puedes continuar Tu camino Hacia la dimensión De luz Que te corresponde Vete en paz Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo En otros cuerpos En otros lugares En otras épocas Y llévalas Todas a la luz Sigue tu camino Y Fanny Tú también Ayúdalo Envuélvele Una nubecita De luz Sí Y ahora Llena de luz Todo el espacio Que este hermano Espiritual Ocupaba Y ahora Vuelve a examinar El cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza A ver si espiritualmente Está ya todo blanco Todavía no ¿En qué parte está oscuro? El vientre Ok Voy a tomar Esa energía oscura Del vientre Permítele que se exprese La estoy tomando Ya Llevas poco Mucho tiempo Con Fanny Desde pequeña Desde pequeña ¿Y qué te gustó De ella? Nada Nada Primera vez Que veo un espíritu Así Como tan bobito ¿Cómo es que no le gusta Nada de alguien Y se queda acompañándolo Más de 30 años? Yo que pensé Que todos los espíritus Eran inteligentes Soy malo Eres malo No, no eres malo Eres ignorante Del amor Que es distinto No confunda El hambre Con las ganas De comer Sencillamente No has visto La luz Y entonces ¿Cómo vas a saber Cómo es la luz Si nunca la has visto? ¿O sí? Sí ¿Sí la has visto? No Ah, bueno O sea que Si hoy ves la luz De seguro Te va a maravillar No te la alcanzas Ni a imaginar Es algo luminoso Pero para poder ir allá Necesitas una llave Y esa llave Que abre esa puerta Dimensional A la luz Se llama perdón Tú quisieras Que mi amiga Fanny Te perdone hoy Por todos los momentos En que la perturbaste Sí Fanny ¿Lo perdonamos también? Sí Hágale Perdonémoslo ¿Qué más quieres tú Que Fanny Te perdone hoy? Todo rencor A la gente El rencor A la gente Fanny ¿Perdonamos también A este manager Del rencor? Sí Perdonémoslo Porque no sabe Lo que rencoriza ¿Qué más quieres Que Fanny Te perdone? A poca paciencia Fanny Fanny ¿Perdonamos a este impaciente? Sí Entonces perdónalo Porque no sabe Lo que impacientea ¿Qué más quieres tú Que Fanny Te perdone hoy? Nada más ¿Qué? Nada Nada más ¿Tú también la perdonas a ella? Si en algún momento Te hizo sentir mal Sí Entonces perdónala tú también Ya puedes continuar Tu camino hacia la luz Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo En otros cuerpos Otros lugares Otras épocas Y trasciende Con todas esas energías A la luz Vete a la luz Que la par del universo Te acompañe siempre Fanny Fanny Tú también Ayúdalo Ya sabes cómo Lo envuelves En una nube de luz Ya Y ahora llena de luz Todo el espacio Que este hermano espiritual Dejó libre Y ahora vuelve a examinar Tu cuerpo Y observa si espiritualmente Ya está todo blanco Sí lo está Ahora vamos a cerrar Todas las ventanas energéticas Que se abrieron en tu cuerpo Eso llama cerrar los chakras Cierra Cierra, cierra, cierra Cubre con luz Cierra, cierra Cubre con luz Cierra, cubre con luz Cierra, cubre con luz Cierra, cierra Cubre con luz Cierra, cierra Cubre con luz Y otra ventanita Que hay abajo Junto a los genitales También Enciérrala Y cúbrela con luz Y ahora que esa luz Te cubre Te envuelve Te llena Te protege Nada malo puede sucederte Esa luz forma ya Una campana protectora Alrededor de todo tu ser Solo la alegría La paz La felicidad La armonía El amor Pueden penetrar Esa campana de luz Ahora que esa luz Te protege Te llena Te envuelve Ahora que la alegría Brota en tu corazón Porque fue sembrada Ya como una semilla mágica ¿Consideras que estás Preparada para regresar? Sí Entonces ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta Disfrútalo Disfrute esa playa Disfrute esas montañas Disfrute esos árboles Las flores Y mientras lo haces Yo voy a contar De uno hasta cinco Y con cada número Irás regresando lentamente Al presente A tu cuerpo Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cerres los ojos Dormirás plácida Y profunda Como una bebé Y cada día Al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Positiva Entusiasta Emotiva Emocionada Uno Poco a poco Comienzas a regresar Abrirás tus ojos Y recuperarás El control de tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Dos Sigue regresando Tres Te sientes Livianita Livianita Como si estuvieras Flotando en una nube Cuatro Te sientes La mujer más feliz Del universo Vas a despertar Muy contenta Muy feliz Emocionada Cinco Despierta Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Guau Aproximadamente ¿Cuántos minutos Llevas en esta cama? Una hora Más o menos ¿Cuánto? Una hora Una hora Te equivocaste En cuarenta y cinco minutos Una hora Cuarenta y cinco minutos ¿Qué recuerdas? Recuerdo todo No es la primera regresión Que hago Pero esta Nunca la había hecho O sea Llegué Hice una de una vez A la China En que Ayudaba curando La de Jesús Sabía que había Pero no Nunca logré Pasar A ese punto Nunca Guau Tu misión Tu misión es curar Tu misión es ayudar A sanar Eso yo ya lo sé Y no sé cómo hacerlo A medida que El alumno esté preparado Va apareciendo el maestro Bien Esta experiencia tan bonita Hay que compartirla ¿Permites hacerlo? Ok Entonces voy a dar mis datos Permanece allí Mi nombre Aurelio Mejía Vengo de Medellín, Colombia Estamos en una gira Internacional Compartiendo y aprendiendo Porque Cada terapia Es un aprendizaje Para todos nosotros Conocimiento Que compartimos Libremente En nuestro sitio En internet www.aureliomejía.com Lo pueden tomar Tranquilamente Allí hay mucha Información Que a algunos Les servirá Y puede que a otros no Tomen Lo que les sirva Nos despedimos Hoy 10 de mayo Del año 2014 Hasta la próxima